De 3.92 a 1.53 pasó la tasa de contagio de COVID-19 en Pérez Celedón, según el último informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Este reunión organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica, a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud. El último informe se centra en los datos acumulados para la Semana Premiológica 2, que comprende el 9 al 15 de enero y la Semana Premiológica 3, la cual comprende los días del 16 al 22 de enero de este 2022. Así estuvieron los datos en la Semana 2 de este año. Pérez Celedón, la tasa de productividad llegó a 3.92%, Buenos Aires 2.71%, OSA 1.73%, Golfito 2.35%, Cotobrus 2.51% y Corredores 2.50%. Y así están para la Semana 3. Pérez Celedón reportó 191 casos de COVID-19 y la tasa de reproducibilidad bajó a 1.53%. En el caso de Buenos Aires tuvo una disminución, tiene casos 36 y pasó la tasa a 2.18%. OSA casos 41 y la tasa de reproducibilidad está en 1.41%, también disminuyó esta semana. En el caso de Golfito 51 casos de COVID-19 para una tasa de 2.07%. En Cotobrus 70 casos y la tasa de 1.77% y en el caso de Corredores 34 casos y 2.85% en la tasa de contagio. Fue el único cantón que incrementó. Ningún cantón de la zona sur se encuentra entre los 10 primeros cantones en el país con más casos de COVID-19.